¡Hola muy buenas a todos gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy estamos en Rhyme of Legends, continuamos la historia, continuar, por cierto me di cuenta que tiene cositas el juego, tiene... parece bastante largo más de lo que pensaba, W para abrir, tenemos algo por aquí, billeteras de la suerte, ir a espacio en la galería de héroes, tenemos por aquí una billetera de la suerte, ¿qué es esto? Rascam, 500 Loom, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos cositas, por ejemplo, ¿todo esto qué es? O sea, no entiendo, por ejemplo aquí dice, rasca un billete de la suerte para ganar tu premio de criaturas y desbloquear este cuadro, rasca un billete de la suerte para ganar tu primer cuadro de vuelta a los orígenes, ¿vale? Después tenemos esto de aquí de Kung Fútbol, el reto, héroes, no tengo ni idea de qué es todo esto, Recurlo para ganar billete de la suerte en cada cuadro con este rasca y gana conseguirás mucho un premio, no tengo ni idea, pero una vez desbloqueamos este, desbloqueamos este y luego este, creo que la calavera es más difícil, más difícil, más difícil, el juego tiene pinta de ser larguísimo, solo digo eso, así que no sé cuántos enemigos podremos encontrar, no sé si ha sido buena idea meterme en esta historia, pero bueno, se va a intentar, encima, gracioso, es que cada esto tiene un montón de cuadros, tío, para completar, tiene un montón de zonas para completar, yo pensaba que era solo esto, no, o sea, tiene un montón de cosas para completar, pero bueno, el castillo del terror, vale, 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 estoy intentando acordarme cómo eran los controles, vale, 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 perfecto, por aquí arriba no habrá nada tampoco, ¿no? hay una vida extra por ahí, ah bueno, si la rompo, si la rompo, ahí está, me lleva una vida extra, vale, vale, seguimos por aquí a ver qué tal, hay polillas por abajo, y hay algo por aquí, vale, más polillas, perfecto, a ver qué nos encontramos por aquí, no vale, está nada, pensaba que se soltaba algo, pero no, perfecto, ¿aquí hay algo? aquí no se puede entrar, no, solo es de vista, vale, perfecto, ¿tenemos dos vidas? ¿puede ser? parece que no, vale, quiero a ver si puedo subirme aquí, eso es lo que quería hacer, eso es lo que quería hacer, vale, hay que pase para arriba, perfecto, no, vale, nos voy a cargar a todos primero, me lian un montón los controles, tío, me lian un montón los controles, por aquí hay algo, eso se puede coger, uy, casi me la llevo, casi me llevo el pinchito, casi me quedo trinchado, acabo de perder una vida, pero bueno, vale, por aquí hay un sitio secreto, tenemos otra vida abajo, así que no hay, no problem, no problem, vale, esto que es, a ver, cuadrado, pero esto que quiere decir, no entiendo que quiere decir esto, o sea, que hago aquí, tengo que saltar a lo mejor al, vale, vale, que hago, no, vale, entendí, 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 vale, vale, me meto por aquí, vale, vale, las manos y las estrellas son malas, vale, manos y estrellas son malas, vale, vale, uy, vale, perfecto, este es el rey, o la reina, nueva vida, hello, no, vale, este es así, perfecto, wow, bomb contra la pared, perfecto, vale, nos quedamos aquí, pasamos, y para abajo, boom, vale, muy bien, todo correcto, continuamos, vale, aquí un enemigo, un boss, hay un boss aquí, eh, no sé qué hace el boss, la verdad, mucho no hace, vale, subimos, subimos, vale, vale, la de abajo y la de ese, perfecto, como subo por ahí, ah, vale, por aquí, lógico, lo que doy es muchos caminos aquí, eh, vale, vale, creo que voy a ir por abajo primero, porque creo, veo muchos caminos ahí como para no ser por ahí, suéltate, vale, déjame ir por abajo un momento, a ver qué hay, ven, lo que yo decía, me parecía muy raro que por abajo no fuera, vale, vale, perfecto, llegué tarde, tío, wow, otro más liberado, vale, vale, por aquí hay algo más, el otro, el otro rey, no, tiene pinta del otro rey, ah, no, esto qué es, si, el otro rey tiene pinta, no, no, vale, menos mal, vale, seguimos, vale, perfecto, nuevo rey, yuhuuu, nueva vida, perfecto, seguimos por abajo, para arriba hay algo, sí, otro más, menos mal, tenemos todo lo de un rey, oh, no, no, tío, no, tío, lo que había ahí, qué era, puedo subir, no, jaja, no me ve, jaja, mofi, hay algo más por aquí, otro, perfecto, a ver si lo logramos coger todos en esta, en esta partida, tío, a ver, dice flecha para de, no, yo quería, pero yo lo que quiero es subir, tío, yo lo que quiero es subir, porque se me quedó algo, se me quedó algo, se me quedó algo, a ver si no lo podemos coger ya, perfecto, otro más, a ver si logramos cogerlos todos, vale, esto qué es, necesito eso, no, no puedo subir, cómo subo, cómo, ah, por aquí, no puedo cogerlo, tío, no puedo cogerlo, vale, a ver, vale, ahora aquí, y ahora mismo, yo no puedo, yo no puedo subir otra vez, no, y encima acabo de perder una vida, creo que arriba había algo, tío, y encima acabo de perder una vida, me cago en todo, creo que alguno se me habrá quedado atrás seguramente, a ver, podríamos subir por ahí, bueno, no quiero bajar todavía, no quiero bajar todavía, vamos a subir un momento, no, pues no había nada, no, van a ver, a ver, perdí otro, tío, cae un todo, perfecto, vamos, vamos, y la pelea, venga, 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 que te meto, que te meto, a ver, como llego a, ah, este es fácil, vale, ole, what the fuck, que era eso, vale, por abajo hay algo, por abajo hay algo, ahí está, una moneda, no, sube, vale, no, no, tío, me falta, ah, no, los cogí todo, los cogí todo, flecha hacia arriba por ahí, vale, los cogí todo, eh, me sorprendió, primero, este no creo que llegue a la, a la dorada, tío, a la dorada no creo que llegue, oh, sí, pues ni tan mal, pues ni tan mal, eh, problemas diminutos, ya, pues perfecto, en este, en el de atrás me faltó uno, yeah, en una buena te he bloqueado el mundo, sapos y príncipes, y los diminutos esperan, tu ayuda, no, vale, pues poco a poco, vamos a darle a abrir, a ver que sale aquí ahora, sal del cuadro, creo que acabamos de desbloquear el cuadro, ¿no? nueva criatura desbloqueada, hay un vistazo, más, ¿eso qué es? ahí está, ¿qué es esto? bienvenido a la galería de criaturas, todos los días tus criaturas genera, generarán nuevos looms, reúne a todas las criaturas que puedas para, para conseguir un montón de looms, a diario, los looms son las luces amarillas, ¿no? eh, sí, vale, vale, pues, vamos a hacer una cosa, ya que, literalmente en poco tiempo, nos pasamos el nivel, en 14 minutos, vamos a probar las otras cosas, mis cosas, marcador, y la galería principal, hay un cada día, hay al menos un reto cada día, ven a vernos todos los días, vale, vamos a, probar lo de fútbol, ¿no? tenemos lo de criaturas, vamos a probar lo de fútbol, a ver qué es, kung fútbol, y los dos amigos que se unan, vale, esto sería, esto sería como para jugar con amigos, ¿no? vale, esto sería como para jugar con amigos, a ver, bueno, podría estar guay, es jugar con alguien, tío, lo malo que no creo que a estas alturas tenga nadie jugando, pero bueno, pues bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo, eh, galería principal, espero que les haya gustado el vídeo, like, suscríbanse, compartan el canal con vuestros amigos, para que el canal siga creciendo, y hasta el próximo vídeo, eh, no, en el próximo vídeo sigo, que también durará poquito y tal, probamos lo de los retos, a ver qué es, y vamos probando así, todo un poquito a poco, todo del juego, compartan el canal con vuestros amigos, para que el canal siga creciendo, y hasta el próximo vídeo gente, adiós, wuuu, chau, chau